hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos construyendo nuestra primera gravity bike con la configuración estándar de una bici de bmx normal sin cortar sin alargar con una distancia entre ejes estándar que será más o menos de un metro un metro y poco evidentemente va a ser una bici menos estable más nerviosa probablemente sea buena para tener nuestros primeros contactos con la gravity bike y probablemente en el futuro queramos queramos modificarla pero es importante empezar a probar la gravity bike dos modificaciones que vamos a tener que hacer además de las que hemos hablado en el capítulo anterior va a ser lo primero el sillín lógicamente el sillín que trae de serie no nos va a valer porque está muy adelantado y muy alto con lo cual construiremos un sillín artesanal más bajo y prácticamente tocando con la rueda trasera para poder para poder sentarnos probablemente necesites algún tipo de apoyo bien en el eje trasero bien en los tirantes traseros para soportar el peso del piloto y el sillín es mucho más grande que lo normal es parecido al sillín de una motocicleta pero en pequeñito con un acolchado superficial que nos permita una buena postura la segunda parte de la bicicleta que seguro que vas a tener que modificar es todo el tema del manillar y la dirección lo primero que hay que tener en cuenta es que ya hemos hablado en la altura correcta del manillar que no tiene que ser muy alta ni tampoco muy baja que no vas a mejorar la aerodinámica y vas a estropear tu pilotaje un segundo aspecto a tener en cuenta es la anchura y la angulación en tierra cuando utilizamos una bici de montaña generalmente utilizamos manillares mucho más anchos porque necesitamos hacer mucha palanca sobre la rueda delantera para pasar por las zonas de piedras que ejercen mucha fuerza sobre el manillar lógicamente en asfalto no necesitamos un manillar tan ancho lo que buscamos es un manillar un poquito más estrecho para mejorar la aerodinámica manteniendo un buen control de la bicicleta la anchura pues más o menos más o menos la anchura de tus hombros eso ya es una cuestión de gustos pero tampoco vayas a manieres más más estrechos el típico manillar que todo el mundo empieza es coge el manillar de la bmx y le corta lo que es el propio manillar y se agarra simplemente al tramo central ese manillar es demasiado estrecho y a la hora de la verdad cuando llegan las curvas rápidas es muy difícil pilotar una bicicleta con con un manillar tan tan estrecho el planteamiento que tienes que hacer es tú utiliza un manillar ancho de la anchura de tus hombros y tú siempre estarás agarrado a los puños para pilotar la bicicleta si llega a una zona muy muy rápida pues como en abadín que hay una recta que estás un kilómetro a 100 kilómetros por hora siempre simplemente lo que haces es soltar las manos y agarrarte en la cruzeta te agarras el tramo central del del manillar pones una postura pues como si fuera una bici de triatlón y aguantas ese kilómetro hasta que luego te vuelves a agarrar en los puños siempre estás a tiempo de agarrarte en la parte central del manillar pero no pongas un manillar demasiado estrecho porque entonces no podrás agarrarte la parte en la parte exterior la segunda cuestión a tener en cuenta es la angulación un manillar de bici de montaña o de bmx tiene aproximadamente unos 10 12 grados de inclinación hacia atrás esa es la postura en la cual las muñecas están cómodas en una postura más o menos erguida con una bici de montaña para controlar la bicicleta si te das cuenta en una gravity bike la postura ideal para el pilotaje requiere muchísima más angulación hacia atrás también va cuestión de gustos pero que diría yo pues aproximadamente unos 30 grados más o menos de inclinación hacia atrás si tratas de adaptar un manillar normal te vas a dar cuenta que siempre te queda muy plano las muñecas te quedan muy abiertas y es una postura poco aerodinámica y poco agradecida para el pilotaje opciones hace años habían una cierta oferta de manillares de moto pequeñitas que eran utilizaban el mismo diámetro que las que las potencias de bici de montaña con lo cual podías acoplar manillas de moto que eran baratos en acero y podías acoplarlos directamente incluso algunos modelos eran hasta ajustables con unas llaves de allen en la actualidad quizás es más difícil de encontrar a no ser que tengas alguna buena tienda de recambios de motocicleta que te lo pueda encontrar quizás la opción más razonable sean lo que se llaman las las bicicletas fixi estas que están tan de moda ahora que son unas bicicletas de una velocidad como parecen bicis de cartera pero muy transformadas como para uso urbano con mucha importancia en la estética y utilizan manillares muchas veces pues de lo que se llama de cuerno de vaca que tienen esta angulación hacia atrás o de cuerno de cabra utilizan manillares alternativos muchas veces por fines estéticos si vas a internet y buscas tienda online bicicletas fixi fixie seguro que encuentras un montón de opciones de manillares que tengan esa angulación hacia atrás ya te digo unos 25 o 30 grados y siempre puedes recortar si son demasiado largos pero pero no te equivoques con el tema de la angulación porque es muy importante para el pilotaje el siguiente componente que vas a utilizar es la potencia lógicamente nosotros buscamos potencias más bien cortitas del orden de los 50 milímetros más o menos porque reducen el desplazamiento lateral del manillar al girar y es una longitud más o menos adecuada no pongas una potencia demasiado larga de 130 milímetros como si fuera de bici de carretera porque el movimiento de las manos probablemente sea excesivo si necesitas una potencia tan larga probablemente es que el cuadro sea demasiado corto y el último componente en el sistema de dirección que realmente es muy recomendable y no se ve tan frecuentemente es el amortiguador de dirección un amortiguador de dirección es un amortiguador hidráulico es decir un pistón que atraviesa un baño de aceite con un orificio que deja pasar al aceite que lo que hace es frenar las oscilaciones del manillar sabemos que un amortiguador hidráulico frena mucho a las oscilaciones rápidas y frena muy poquito a las oscilaciones lentas es decir si tú giras el manillar lentamente casi no notas nada pero en cambio si pegas un trayazo intentas girar el manillar de golpe el amortiguador de dirección frena ese movimiento eso es muy útil para pilotar porque tú cuando vas bajando vas mucho más descansado realmente no tienes que hacer fuerza sujetando el manillar sino que simplemente te dedicas a pilotar y esos trayazos te los evita el amortiguador de dirección es muy recomendable hay amortiguadores de dirección muy caros de motociclismo realmente no necesitamos tanto busca opciones quizás más económicas quizás algunos de minimoto que se pueden adaptar hay otra opción que es por la que todos hemos empezado que es el amortiguador de lavadora que sabes que las lavadoras en el centro y fuga utilizan unos amortiguadores para para evitar esas esos bamboleos el inconveniente que tienen son muy baratos los en cualquier tienda de electrodomésticos te lo pueden vender uno para probar el inconveniente que tiene es que como el rozamiento es sólido es una gomita que roza contra un metal no distingue la velocidad es decir frena un poquito a los trayazos rápidos y frena otro poquito a los movimientos lentos no tiene esa ventaja que tienen los amortiguadores hidráulicos que en este aspecto son mucho más recomendables nos vemos en el próximo capítulo